Música 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 Y llego para quejarte el ranking del amor Vamos Ya yo me canse que me diga mentira No creo en un hombre que me venga a engañar Tu sabes que tuya yo soy Y mi corazón yo te doy Tu me dices Me dices que me quedas y me amas Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero es que tienes amar con tu piel Música No se daña a quien se quiere, no, tonto, 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 no te pienses mejor que las mujeres Maro, maro, maro eres, malo eres, porque quieres Maro, maro, maro eres, no me chiques, que me duele Eres de mi y eres malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie Y ahora yo me puse y a mi tú y te echo por el corazóncito Porque maro, maro, maro eres tú Maro, maro, maro eres tú Maro, maro, maro eres siempre Maro, maro, maro eres Desde aquel momento en que te vi, no he dejado de pensar en ti Y es que solo fue una vez que he rendido a tus pies Y no se como acercarme a ti, preguntarte si quieres salir Empezarte a conquistar, hasta llegarte a enamorar Niño, en mi mente estás y no te puedo olvidar Todavía me estoy con ti y no te puedo encontrar Niño, ¿dónde andarás? En mis sueños siempre estás Eres dueño de mi alma, eres toda mi felicidad Quiero descubrir cómo eres tú y abrazarte bajo el cielo azul Con el tiempo tú sabrás que lo... Mierda